¿La ame? ¿Su ex? Ahora sí expusieron a Adrián Di Monte con todo y audios viola. ¡Ay! ¿Qué? Amigos, la polémica entre Sandra Itzel y el actor no ha cesado. Y es que, pese a no estar juntos, no han podido divorciarse. Y a cada ratito se enciende la alarma de encontronazo entre ellos. Y es que se traen dimes y diretes constantes. Algunos, bastante fuertes. Aquí les resumo la polémica. Resulta que, en septiembre pasado, Sandra Itzel acusó a su expareja de supuestamente haberla sometido a violencia física y psicológica a lo largo de la década que compartieron como pareja. Todo esto lo dio a conocer mediante su cuenta de Instagram, donde incluso exhibió pruebas de supuestas infidelidades. Y obviamente, a Adrián también se ha aleado su versión de los hechos. Y en el matutino de Venga la Alegría, admitió que cometió muchos errores en su relación. Y sí, hasta confesó que fue infiel. Pese a todo eso, aseguró que ninguna de sus acciones lo convierte en un monstruo. Pero Sandra no se quedó callada. Y tachó al canal de darle foco a una... ¿Y qué les cuento? Hasta remetió contra él por trabajar en Televisa y dar esas declaraciones a la competencia. Y es que eso, para ella, demostraba su nulo nivel de lealtad. Ay, no me lo van a creer. Pero en un audio que publicó la cantante, podría echar para abajo las declaraciones de su ex. Presuntamente, tuvo conductas realmente violentes. Ya que se puede escuchar a un hombre, según ella, su expareja, discutiendo acaloradamente sobre la membresía de una tienda de autoservicio que le pidió para prestarla a una amiga. Cosa que a él le hizo enfurecer tanto que le gritó de una bruta manera. Lo que haces es joder la p*** vida. Vete con tu pi, miga. Me valen tres pi. En otro audio, atribuido también a Adrián Dimonte, se escucharía que él le reprocha a Sandra que no contribuye económicamente a su hogar. Y argumenta que él la mantiene y sugiere que ella vive en el país de las maravillas. Frente a esa situación, Sandra reveló que durante su matrimonio, él la habría hecho sentir como una rimada. En su propia casa. Ya que constantemente le recriminaba todo. Lamentablemente, esto no es lo peor. Pues en otro audio, comenta que las mujeres son ases... por no saber guardar silencio. ¿Qué? ¿Esto es en serio? Entiendo porque la gente m***a gente. Entiendo a los p***s porque m***a las mujeres. Porque las mujeres no se callan la boca. Por eso es... En un último video compartido por Sandra Itzel, la actriz afirma que en enero del 2021, Adrián Dimonte tuvo una discusión debido a un presunto ataque de celos después de que ella conversara con otra persona en una fiesta. Y lamentablemente, la tomó del cuello de tal manera que le dejó marcas. Y no solo eso, pues la insultó y reprochó el haber estado cerca de otro hombre. La famosa no solo cedió a la tarea de compartir su terrible experiencia con su pareja, sino que exhortó a las víctimas de Bjorn a no quedarse calladas. Al momento, Dimonte no ha salido a desmentir las declaraciones.